¡Adiós! ¡Bien! 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 ¿Ya te hay patrón? Sí ¡Bien! 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 Por ahí han dicho que le he ido a una señora por fin, no? Por dentro. Alfa 34. Es que yo en 10 minutos lo tengo arriba. ¡Vamos! Los 70 lo hacen. ¡Ah, bueno, me voy a dar un pez de covo allí! ¡No! De covo, bueno. El covo ya se níquidao. Ya se níquidao. De ser querí. De ser querí, de ser querí. De ser querí. De ser querí. ¿No te parece que es más fujo que te fijas con Toni? Hombre, un pez de 70 aquí, mira. No, pero te pasas a 700. No, yo no he dicho 100, pero... ¡Ah, sí! Todo igual. ¡Sí! ¡Mare de 3 euros! ¡No me llevaré ni calzón! ¡Ah, ahora en dos minutos, mira eso! Sí, un poco de chico. Un chico y 600. Saluda, chico. ¿No has visto esto que ha dicho? Un chico, saluda. 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 ¡Eh! 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 ¡Adiós! ¡Yo ni he visto ni para! ¡Vincada! ¡Hole! ¡Has hecho un venido! ¡No, no, no! ¡Adiós! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡Vamos a tirar! ¡Adiós! ¡Tres bien! ¡No! ¡Tres bien! ¡No pones un! ¡Bien! ¡Más bien! y el barrio y el barrio por el barrio por el barrio un poco más es muy bien que hay que tener un metro ya me basta no, no, no no, no no, no no, no ¡Vamos! 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 ¡Auf! ¡Ya te lo envidió todo! ¡Vaya bebé! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!